Hola, bienvenidos a un nuevo video para la materia de comercialización de productos y servicios. Hoy veremos imagen corporativa, los tipos de marca. Comenzamos con logotipo o logo. Este término suele confundirse mucho con imagotipo o con la marca como tal. Todos nosotros nos referimos a nuestra imagen corporativa como el logotipo. Y hay que tener en cuenta que el logotipo es simplemente la tipografía que utilizamos para nombrar una empresa. Por ejemplo, Yoigo o tenemos otro ejemplo que puede ser Google. No necesariamente tenemos que tener un símbolo o algo que no represente, sino simplemente nuestra marca es representada por el nombre de la empresa. Seguimos con isotipo. El isotipo se refiere a la parte simbólica o icónica de las marcas. No necesariamente tiene que tener el nombre, sino solamente tenemos la imagen, el icono, la forma, el vector, como lo queramos llamar, que nos representa. Por lo general, esto lo utilizamos para las empresas que ya están posicionadas en el mercado. Que podemos separarlas y que aún así generamos el reconocimiento en el público. Este es un ejemplo, el ejemplo de McDonald's. No necesariamente tiene que estar escrito abajo para nosotros reconocerlo. Seguimos con imagotipo, que ya es la mezcla del isotipo y del logotipo. Es por lo general lo que nosotros siempre vemos, la marca unida. Entonces deberíamos siempre llamarla por su nombre, imagotipo. Este es el ejemplo, el ejemplo de Carrefour, tenemos el isotipo y tenemos el logotipo. Isólogo. Isólogo también es la mezcla del isotipo y del logotipo, sino que la diferencia del imagotipo es que este no se puede separar. No podemos poner el nombre aparte porque se va a ver fea la marca o no la vamos a reconocer y tampoco podemos poner el isotipo de manera separada. Aquí tenemos un ejemplo, que es Burger King, no lo podemos separar. Este es el isólogo. Ya seguimos con varios términos como la imagen corporativa. La imagen corporativa como tal es lo que acabamos de hablar. Lo que es el imagotipo o el isólogo o el isotipo o el logotipo, como lo queremos llamar. Esta es como tal la imagen que tenemos de nuestra empresa. Por ejemplo, Sara. En la identidad corporativa, aquí ya hablamos de que la imagen de nuestra empresa ya está plasmada en varios elementos que representan la empresa. Sí, hablamos de la papelería, hablamos de toda la señalización, hablamos de varias cosas donde está nuestra marca. Otro ejemplo. Y listo. Hasta acá llegamos. Gracias por todo. Nos vemos en un próximo video.